Todo el mundo quiere dar consejos desde su punto de vista ¿Qué hacer con tantos complejos de un mundo materialista? Ya no serían que creer si ser malo o ser bueno Todos te quieren comer, todos sacan su veneno Si eres un cordero te utilizan Pero se quejan de lobo cuando no trae la sonrisa Porque si eres bueno bien te pisan Yo no sé por qué chingados aquí vengo a darles misa Y aunque pongan su cara sumisa Todo el mundo sabe que te queda la camisa Hay cosas que simplemente son Y otras que nunca lo serán Todo el mundo quiere llegar lejos Atordiendo mentes fijas Aunque sea por un momento Quieren ver por las rendijas Hoy quien dice la verdad El que es malo o el que es bueno Todo por necesidad De opacar el brillo ajeno Todos lo hacen con una sonrisa Pero se quejan de todo cuando llueve y les graniza Porque si eres bueno bien te pisan Yo no sé por qué chingados aquí vengo a darles misa Y aunque pongas su cara sumisa Todo el mundo sabe que te queda la camisa ¡Oh, oh! Oh, oh, oh